¿Me podrías decirme tu nombre también? ¿Puede ser? Sí. Ah, ¿estás mi mano? Sí. Ah. No, es que... Es que ¿sabes qué pasa? Que necesitamos... Si uno no hace nada, esto sigue pasando y no puede ser que tú... ¿Es tu mamá? Sí, es mi mamá. ¿Hace cuánto que está? O sea, de las 3 de la tarde. De las 3 de la mañana. Pero venimos de cabo séptimo cliente a las 9 de la noche, ¿no? Las 9 de la noche. Las 9 de la noche que estábamos y venimos para acá. Y el viaje que tomamos para acá y decimos, mirá, y es una persona grande. Sí, sí, ya no me importa. Tiene presión alta, tenía 18 de presión y mirá, ¿dónde está? No lo podemos, pero no sé. Y encima aquí. Pero lo fatal es que a la hora que han llegado, que son las 8 de la mañana, son 5 horas. Ah, bueno, no. 5 horas. Mucho, mucho, mucho. ¿Ustedes chicos, desde qué hora están? Supuestamente somos los no mujeres, que son 240 minutos. Ya de sábado se escuchan en el mundo. ¿Desde qué hora están ustedes? De las 3 y 20. De las 3 y 20 de la mañana. También hay una cosa. 5 horas. 5 horas por un tema traumatológico. ¿Qué te pasó en la muñeca? Me fracturabas. ¿Con una fractura que no puede ser 5 horas que te tenga? Sí. Y encima en el hospital de Cáceres no me quisieron. ¿Por el dolor? No, también. No, pero sin dedicación. No, así. No, ya. ¿Qué te pasó en el hospital? No, ya. Gracias.